Tú no eres parte de su familia, no eres más que otra enviada de Altagracia. No, no, a ver, calmado. Lázaro, por favor. Por favor, cálmate. ¿Qué tienes? ¿Qué le pasa? Lázaro, a ver, veme, veme, ¿qué tienes? Yo creo que no puede respirar, hay que llevarlo a un hospital. Yo te ayudo. A ver, Lázaro, me vas a perdonar, pero te voy a llevar al hospital. A ver, ya, tranquilo. No, no, tu hija no se va a enterar de nada. Por favor, asómate, asómate al pasillo. Sí, 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 a ver si no hay nadie en el pasillo. Vámonos, Lázaro, Mónica no se va a enterar de nada. No te preocupes. Vamos. No hay nadie. Lázaro, aguanta, aguanta, Lázaro. Adiós.